Los invitados del día de hoy fueron los pequeños de la Liga Humaya, quienes su mayor inspiración son los tomateros de Juliacán. Nosotros les cumplimos el sueño y ellos pudieron tenerlos de cerca. Vamos a ver qué piensan ellos de nuestros jugadores y así mismo cómo vivieron su estadía aquí. Muchos peloteros de nuestros tomateros salieron de las ligas pequeñas de aquí de Juliacán, ¿hasta dónde le gustaría que llegara a su hijo? Pues me gustaría que fuera uno de los grandes, de los mejores jugadores del equipo de los tomateros sobre todo. También estuvimos como invitados a la asociación civil Elige Vida Esport, quienes los pequeñitos estuvieron conviviendo con nuestros peloteros el día de hoy. Recuerden, mañana los esperamos en el tercero de la serie Anteyakis de Ciudad Obregón. Recuerda vivir domingo familiar aquí en la Casa de la Nación Guinda. Vamos a ver toda la chapi en candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela y es que va a apretar, echar todo eso. ¡Vamos con Marcos! ¡Suscríbete!